¿Qué significa la Biblia y la Biblia? Suena de Biblia La Biblia Ahora sí me sentí como son to' Clos Ya traes el bigote Feliz Navidad a toda mi gente hermosa Que están de baquetones allá Rascándose el oxipucio ¿Saben cuál es el oxipucio? Claro, el rabo La parte de acá Ah, no, ya les he sentado Feliz Navidad a toda mi gente hermosa Les mando un cordial saludo Feliz Navidad Buenas tardes, noches México, ya son las 6 de la tarde Con 00 segundos Hoy viernes, viernes 25 de diciembre del 2020 Mandamos un cordial saludo a todos y carlos de ustedes Yo soy Julio de la Torre Y esto es De Pelos Y se va a poner de igual forma Aunque lo que más quisiera ahorita Sería una chela porque ando bien Pinche crudo, se los juro Y ya lo vieron, estamos en el foro Ya saben, con lo mejor, lo más actual Lo más trique Pal trique y pal vestrique ¿Verdad? Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo se la pasaron anoche? Tenemos el día de hoy Super invitadasos de lujo Que ya los están viendo Y ahorita les voy a decir ¿De quién se trata? Seguramente ya los vieron Y ya saben de quién se trata Pero además los mejores consejos De belleza Desde luego las mejores noticias El mejor merequetengue Pa' que se va a otro lado Saque los michotes Los romeritos El pavo Y póngase a hacer su recalentado Porque esto es De Pelos ¡Sí! ¡Comenzamos! Oigan, pues la verdad Me siento De Pelos Me siento muy chingón Porque el día de hoy Gracias a Dios Allá les comparto En casita Estamos con dos Personajazos El tema del día de hoy Es influencers de la TV A las redes sociales Y para ello me encuentro Con dos amigos ¿Qué digo amigos? Hermanos ¿Qué digo hermanos? Son mi sangre chingada Madre caca culo Pedo popo pis Me encuentro En primera instancia Con una belleza Que pones a los hombres De cabeza Y es desde luego Lupita Crudos pero sin sueño Es más Yo creo que bien Estoy bien vivo Hija No te digas Oigan Y pues para seguir Celebrando Miren nada más Traemos toda la fiesta Hasta Ribotota Traemos al show De amenidades Este señor Fue el que hizo Que quebrara El Circo Soleil El hermanos Fuentes Gasca El Atay de Hermanos Desde luego No vino Arizandi ¿Verdad? No no es cierto Alegría ¿Veniste en vivo? ¿O si pudiste dormir De anoche? Híjole Pues es que yo ando Así como que No si pude Oigan pues La verdad Muchísimas gracias Muchachos Compañeros Excompañeros Aquí si se pueden decir Las televisiones Excompañeros De TV Azteca De Enamorándonos Hoy en día Me siento Orgásmicamente feliz Porque hoy toca Un tema Muy fuerte ¿Qué onda con el tema De influencers De la TV? Ahora tuvieron que mudar A la onda De influencers De redes sociales Y para ello Mi buena Lupita Te he visto Con mucha actividad En TikTok Este ¿Qué onda amiga? ¿Qué pasó Después de lo De enamorándonos? ¿Qué pasó Con todo ese tema Después de enamorándonos? ¿Qué es lo que Ando haciendo ahorita Lupita? Pues la vida sigue ¿No? Y yo ando en mi vendimia Sigo con la vendimia Ando haciendo Mis pendejadas En TikTok Como siempre Se divierte uno Es un círculo Donde te desestresas Un poquito Aunque sea Como regadas Te desestresas Pero la vida sigue Y seguimos Vendiendo Ahora sí Que lo que salga Es bueno Ahorita no podemos Hacer mucho Por esta pandemia Tenemos que cuidarnos Tenemos que Ahora sí Minitizar un poco Todo lo que hacíamos Y pues ya Hasta ahí nos quedamos En este circulito Hasta ahorita Primero Dios Que salgan cosas buenas Es cierto Fíjate que yo Yo he visto Yo vi el día de ayer Digo Anteriormente la navidad Bueno Anoche fue Noche buena Hoy es navidad Anoche Nosotros nos solíamos reunir Toda la familia Hoy fue algo muy tranquilo Pero no por eso Le restamos todo el ímpetu Y hasta sobró comida O sea La vez pasada Hijo Ya andábamos Haciendo la vaca Hasta para el cartón De caguama Y ahorita sobró Chupe oye Entonces La verdad es que Hoy en día Este Nos la pasamos Poquitos Pero a menos Y qué rico Oye ¿Por dónde te encuentras tú Lupita? Haciendo tu vendimiento Yo pues ya saben que vivo Allá por Lechería Tezcoco Mi colonia se llama Ejidos de Tequisitlán Allá por Este Tezoyuca Municipio de Tezoyuca Es entre Tezcoco Y Ecatepe Saludos hasta Tezcoco y Ecatepe ¿Cómo Tezoyolucu? Tezoyuca Municipio de Tezoyuca Y a todos los de Tequisitlán Tequisitlán Y Tezoyocucas Tezoyocucas Yo que nadie ha dormido Pasándolo Todavía Todavía Yo me vine Todavía en vivo Híjale No le daba la piñata Pero Hace ratito Yo venía sacándole Ya la fruta Oye Este Y tú ¿Qué onda amigo? ¿Qué es lo que andas haciendo? ¿Qué pasó después de que Este Eh ¿Qué viene a tu mente Cuando digo Karine? No Gracias Oye amigo Ustedes ¿Qué onda? ¿Qué es lo que andas haciendo? ¿Cómo ¿Cómo se baja De ser una imagen pública Como un influencer De la TV? Ajá Yo también te veo Que tiene mucha actividad En Instagram Y en TikTok amigo Sí Sí Fíjate que Que pues sí Le empezamos a buscar Por otros lados Vimos que Pues la TV Pues ya Como que Fue Bajando Y dijimos No Vámonos a redes A redes ahorita Va a ser lo Lo que va a pegar Porque pues Pues sí O sea Y es lo que estamos haciendo Nos estamos dedicando Nos estamos enfocando Más a lo que son Las redes sociales Igual que Lupita Estamos haciendo TikToks Instagram Y Ya es lo que estamos haciendo Bendito Dice que bajó tanto Que mira Me llegó ya casi Hasta el ombligo La TV ¿Sabes? Entró como de Como de Tres puntos En basquetbol Oigan Amigos Pues miren La verdad es que Para continuar en esto Yo les voy a decir Estamos en una temporada Donde Tenemos que A una pesar En esta cruda De la navidad Del 25 Quiero presentarles Este siguiente comercial Vamos a este siguiente comercial Donde Quiero Presentarles Como mantener Bello el cabello En este En esta navidad En esta navidad Y prepararos Para el siguiente año Vamos a este corte comercial Y regresamos Con Lupita Y alegría De enamorándolo Regresamos En segundos Hola que tal Saludos Allí en el foro Tenemos una Sí 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 Un saludo A Lupita Y desde luego Alegría oficial Yo soy Julio Por favor Luzcan un cabello Hermoso Para ello Lo primero que debemos De hacer Es aplicar Un protector Térmico Primerito Yo utilizo El de esta marca ¿Verdad? Lo ponemos Directamente Al cabello Y después De eso Procedemos Nosotros A planchar El cabello Lo vamos a hacer De la manera Adecuada Ocupo Esta plancha Que es de placas De espejo Esta pues La pueden encontrar Hasta en cope Entonces Lo que vamos a hacer Primerito Es comenzar De la parte baja Es importante Cuidado con las orejas Cuidado con las orejas Lo hacemos así Y con el peine cabo Nos volvemos a subir Y ahí lo vamos haciendo ¿Vale? Recuerden que el vapor Que está saliendo Es el producto Que estamos aplicando Ya que El agua No se crea Ni se destruye Solo se transforma Y mira Podemos obtener Un lazo Totalmente perfecto Para que en esta navidad Esté estrenando Sus regalos De Santa Claus Al 100% Recuerden Para más consejos Síganme Y búsquenme Como Julio De la Torre Oficial Nos estamos viendo De regreso al foro Adiós Lupita Galano Oficial En Instagram En Facebook En Facebook Lupita Galán En TikTok Lupita Galán Oficial 0 Yo Instagram Como Alegría Punto Oficial En TikTok Como Alegría Punto Oficial Y Facebook Como Alegría Oficial Bien Y ahora sí chicos ¿Quién quiere Portal? No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Bate, bate, bate Bateado Doble bateado Porque todavía Bien me pedido Espérate hija Oigan de veras Vamos Vamos a preguntarles Algo Algo que Que está muy rico ¿Qué onda Con ese rollo De enamorándonos ¿Verdad? ¿Se encontró El amor ahí? ¿Se encontró? ¿No se encontró? Les voy a hacer Una pregunta Así de bote pronto Porque tengo Una dinámica Para ustedes La primer pregunta Lupita Galán ¿Verdad? Sí ¿Qué viene A tu mente Cuando digo No, no, no No diga No diga No diga ¡La palabra! Dilio Ay Pues Cosas bonitas Cosas malas Experiencias Pues Se encontró El amor Por así Hubo un tiempo Que sí Me enamoré ¿Por qué no? No es No es Este Una pena Decirlo A mi edad Todavía se puede Enamorar uno Pues sí Estás buenísima hija No manches Estás buenísima hija Y pues Por algo No se dan Las cosas Así que La vida sigue Una bonita experiencia Puedes decir Exactamente Una excelente experiencia Bonitos recuerdos De todo un poco Pero hay que recordar Lo bueno No lo malo Y para ti compañero ¿Qué piensas tú Enfrente? Pues qué vas a hacer Me la como Me la como Dicen Oigan Pues vamos a Tenemos una dinámica Para ustedes Que se llama Verdad o reto Y para ello Está buenísimo Porque traemos La inercia Miren aquí Traemos a nuestra Bella Edecan Que nos manda Hooters Oigan Aquí tenemos Algo buenísimo Les voy a platicar De qué es De lo que se trata Tenemos aquí Nosotros Unos shots De un tequila Buenísimo Que no digo Que no digo La marca Porque nosotros Lo pagamos Nosotros no ocupamos Patrocinados Nosotros pagamos Y fíjense bien Van a venir Vienen aquí Unas preguntas ¿Verdad? Unas preguntas En este papelito Y vienen Unas Unas fichas De dominó De estas fichas De dominó Traen un número El número Trae una respuesta Esta Esta pregunta O se las hago yo O se avientan Un reto Y el reto El reto es O un shot O una mordida De chile Es contestar esto O echarse un shot O mordida De chile ¿Vale? ¿Les parece? ¿Les late? Sí Mejor me la juro Porque de ahorita Bueno pues entonces Vamos a comenzar Como lo dice Oigan por favor Véanos Compartan por favor Este programa Estando de cruditos Ahí en su casa Por favor Compartan 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 Para que ustedes Se la pasen Amenamente Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Con Lupita ¿Vale? Escógete una fichita A ver Hay cinco Cinco Dos Uno Cinco Aquí está el cinco Dime tú Es una pregunta Esplicante ¿Verdad? O pregunta de conocimiento Ah De conocimiento Pregunta de conocimiento Te hacen falta lentes ¿Verdad? Sí Sí Porque se lo hacen así ¿Verdad? Ya somos Bien La hago Este conocimiento general O te avientas un shot O te le muerdes al chilito Eh No Hazla Va Y si no le atina ¿Qué pasa? Pues entonces Entonces yo ya te digo a ti Que es lo que quiero que hagas Dale Ya te viene A ver La pregunta dice ¿Cuál es el océano Más grande de la tierra? Yo sí El océano Atlántico Atlántico ¿Cómo se llama? Asiático Y la respuesta es incorrecta La respuesta es Océano Pacífico Saludcita Está buenísimo Está buenísimo Pues vamos a seguir La edita la cruda Saludcita Y ahora Le toca Fondo Fondito Y ahora Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente A ver mi estimado Alegría Ahí va Échale por favor Adiós Éntrele señor Éntrele señor A ver Esta Uno Uno A ver Aquí está la uno Hay dos ¿Cuál de las dos prefieres? Este Oye Rapidísimo Esta Esta Ok Si quieres esta O en vez No me la preguntan Sí No se la quiere curar Dice Luz encendida O apagada Encendida Porque me da miedo Luz encendida Sí Bien Sí la contestó Pero de cualquier manera Te chingas un tequil Ándale Mi mamá no me dio permiso Tu mamá no te Y la contestó bien Y la contestó Perfecto Perfecto Vamos a la luz encendida Porque me da miedo Dice Vamos entonces Esa no picar en otro lado ¿Qué tal si uno se equivoca? Hija Siguiente Vamos a la siguiente Por favor No ya Que va a salir De editar a la cruda Ya Uno No es dos ¿Verdad? Dos Sí es dos El océano Atlántico Oye si hicieron dos Aquí está Aquí hay dos Dos ¿Cuál quieres? A ver esta Esta Muy bien ¿Quieres la pregunta? Uy No pues sí A ver Te voy a hacer la pregunta ¿Qué es lo más importante Para ti en el sexo? Ay pues primero Es de que lo empiecen a cachondear a uno Le empiecen los besitos Y eso Porque muchos nada más Quien llega y mole es cucuy Pues Vamos Dice el sexólogo Que primero son Diez minutos A quince minutos Que nos deben de poner cachondonas Y no nos cabe Una relación A secas no sirve Así que Primero se tiene que lubricar El asunto Hija Primero tienen que calentar el boiler Pues sí Si no ¿Cómo se van a meter a bañar? Imagínate Ellos en chinga Y uno por acá ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no Eso es Para que aprendan los hombres Que son medio Bartolos Que nada más Quien llegar Y mole es cucu No Tienen que Primero calentar el boiler Y luego ya se bañan Sí, sí, sí Oye hija Y este Y Besito en el oxipucio Besito en el oxipucio En el oxipucio En el oxipucio Donde quieran Póngase la pila Sí Porque cada vaso Que están No Y que me han contado Las amigas Que me han contado Las amigas Te toca a mi niño Te toca a mi niño Te toca a mi niño A ver Échale Salucita Aprovecha Aprovecha el de alegría Que no quiso Ándale Ándale Échale No, voy a evitar La cruda Mira Seis Seis Salucita Ahorita brindo contigo Lucita Salucita Salucita Él no toma Me regala un agua Para alegría Por favor Salucita Y feliz navidad Seguimos ¿Qué número te tocó? Seis Hijo de la chica Seis Aquí vamos Con cinco Doce Siete Diez Nueve Aquí está Seis Tengo dos seises ¿Cuál quieres? Que Lupita escoja por mí Es una pregunta picante Y una pregunta de conocimiento A ver La de conocimiento es esta Y la picante Vamos a Dele una picantona A ver Pregúntale hija Aquí viene otra No, mejor Mejor si la escojo yo Ya te amuelas ¿Con quién harías un trío? Vámonos Con los andis ¿Qué? ¿Le estamos hablando de los andis? ¿De mí? Sí Exactamente Exactamente No especificaron Vamos Con los andis Está bueno los andis Vale Ya me va a rellenar ¿Verdad? Se lo da Es una Bella mesera Que nos mandaron De hooters No hagan eso ¿Por qué hacen eso? Oye Oye Échate Ahí va con otra Ay Cinco Número cinco Le tocó por favor Para que vean que no hay chanchullo Ahí andamos El número cinco Oigan Este Les recordamos Por favor Síganos en redes sociales Como Lupita Galán Oficial Como Alegría Punto Oficial Punto Oficial Y como Daddy Janky Joe No Julio de la Torre Oficial Entonces Vamos con el número cinco Aquí lo tenemos ¿Estamos de acuerdo? Y Es que Pregunta que haces Pregunta de conocimiento Es que las picantes Vieras Poner Y quedan Pero Vamos a Ahí va Pregúntaselo Ah no Eso ya se lo preguntamos Ah no No Este ya Sí Están revolviendo Si vienen peritos Todavía Sí Sí Hija Sí vienen Frudos Y peritos Ahí está Ahí está Ahí está Pregunta picante Quiero que yo se la pregunto O tú se la pregunto Tú, tú, tú Ahí está Bueno yo ¿Con quién irías Una playa nudista Lupita ¿Con quién? ¿Con quién te irías Una playa nudista? Con la persona que hiciera latir mi corazón Con alguien que me gustara Con alguien que me hiciera ver estrellitas Ay Lupita Ya no mames Neta ¿Con qué te irías? ¿Con quién te irías? ¿Qué? ¿Conocidas? No hombre No hombre Alguien que tengas Un pinche sueño de esos Eróticos Eróticos Como un fetiche Como un sueño húmedo De esos Así que Aunque no lo hayas tocado en tu vida O aunque sí lo conozcas Sí Ah bueno Yo así como Para ir así con brati Con brati Venme lo que quieras papacito Atázcate Atázcate ahora que hay pellejitos Que renuncia Sí porque Pues ya son pellejitos Para macizos ¿No? Sí Para macizos Es más caro Es hombre Claro Oye y alguien más real Alguien que conozcamos Es más fácil la planchada Es más cara la planchada Que la desplanchada Eso sí Oye Y con alguien Con alguien que conozcamos Con alguien que Contigo Ay Ya no me gustó El problema El problema Es que al ver Mi hija Este Pues la verdad A mí de pequeño Me decían El tripié Ah por tu terter pie La mente de Loreana De 10 burros Oye Vamos entonces A la siguiente Híjula Por favor Ya saben Cada día viernes Estamos Y todavía que no termine El año Tiene que ser Navidad Imagínense Me quedan 5 Vamos con 5 últimas Quiero A ver Esta Ok ¿Qué número es? 4 4 Aquí la tenemos Pregunta de conocimiento A ver Dice ¿Por qué se celebra La Navidad? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se celebra? No sé Que dices Que no Que yo soy más Más chingoncito Que el alma Guarizandi ¿Por qué? Pregunta Que los destrampados Me la penecerado Que son esos güeyes Que no sé A ver No pero es que Preguntes no No que bien chingón ¿Quién sabe qué? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se celebra La Navidad? Porque Así dijo Dios Ay no Dejo Sí Pero limón Limón Ay ay Tantito ¿Sabes qué? Como es castigo Mordida de chile Sí Mordida de chile No quiere Chile 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 Acercadito ahí A la pantalla Acercadito Acercadito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí 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 está Nada más Nada más la puntita Ay no Que lo muerda bien No 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 Todo lo que yo Acércate un poquitito más Ahí para que te vean así Como que en el Grande Grande Oye Grande Grande Para que te baje la cruda Mano Sí Estaba bien picoso Sí Hombre Pues si puedes El chile Y vamos con la quinta No te lo pases Mastícalo Mastícalo No lo tragues Papá Mastícalo Que las semillitas Al fin y al cabo Ya ni se notan Cuando salen Papá Ya están envueltas De todo Luego en esa macetota No de hecho Él pensaba Que iba Hacia Hacia una playa Hablando de la nudista Y se trajo el flotador Sí Ya lo traigo incluido Ay alegría Ahí está Vamos con la quinta Y última Si está picoso amigo Muy picoso Cortesía de la casa amigo Vamos a ver Hay cuatro más A ver Vamos con este Siete 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 Pregunta de conocimiento Ya vimos que no Que le cagan mucho Pura pendejada Si no No nos toca Pero es lo que no deben De hacer los chamacos Ya vieron Primero el conocimiento Es una bola pendejada O sea estudien Por favor Si no se van a volver En influencers De la tele Ahí está Ahí está Puta No si la trae Vamos a ver Ahí te va Pregúntale Para que vean Niños ¿Por qué deben de estudiar? Fíjense Pregúntale ¿Estás enchilado? ¿Estás enchilado? Hásela compañero ¿Qué fue? Es que Mientras tú te estás deleitando Esto dice ¿Quién fue El primer Presidente de México? Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Lupita 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 Y ahora Esta es la quinta Y la última Amigo La quinta Y la última Que se te baje la cruda Son nueve No Seis y cuatro Pero qué tal Cuando tú das el chile Para que vean Lo que sientes Aquí está Pregunta de conocimiento O pregunta picante Vamos a ponerle una picante Una picante Pregúntasela Yo estoy dejando La alegría Pregúntasela Dice ¿Te gusta tomar la iniciativa O te dejas llevar? O te dejas llevar No, pues así como Te veo más fácil ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Carla! Tú vienes chingas acá Y tú ¡No te emociones tú! ¡No lo pasé! Te lo comete, hijo de Nunca me voy a divertir Desde que estamos aquí Entre pelos, ¿eh? Te lo imaginas Él tranquilo ahí Y la otra enfría A ver, cuéntanos Toma la iniciativa O tú te dejas llevar, papá Me dejo llevar Que me lleven la corriente Estupendo de exigiría Gente, la pescada Bueno, no, no, no Oye, tú Oigan, mi gente bonita La verdad, pues fíjense Que chidísimo Que rico Te pasas, compañeros Si estuvo picoso El chilito, ¿verdad? Bueno Ya estamos evitando La cruda, vean Ya estoy Ya me está saliendo Otro, otro Otro tequila Por favor Codita que tierna No sirves otro tequilita Por favor ¿Qué quieres más? Agüita, bombonchita ¿Quieres un tequilita? Nada, todo tranquilo Oigan La verdad es que Muy, muy a gusto Oye, y hablando De esta De la festividad De navidad La navidad Se celebra Por el nacimiento De Jesús ¡Ay! ¡No, alegría! No, voy a creer Ay, no, pero ahí va No, que ahí va Sí, que ahí va No manches Ya, ya, ya Dímelo, dímelo Dímelo Oye, ¿y qué cenaron Anoche ustedes, eh? ¿Qué les tocó cenar? A mí me tocó ¿Qué digo? Bacalao Bacalao No se emocionan Era bacalao Bacalao ¿Y tú qué te tocó cenar? ¡Ay! Ya te entendí Cenar No que te cenaron, hija Yo sé Tú cenaste ¿Y qué tal es todo Lo que te cenaste anoche? Imagínate 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 ¿Has escuchado El negro de WhatsApp? Sí ¿Tú qué cenaste en casa? Oye, tu familia Qué linda, man Gracias Todo Su papá Tiene dos hermanas Que son gemelas Su papá también Le pega esta onda ¿Conocés a mi papá? Sí, claro Yo no No Se fue hace muchos años Por Ciudadanos Y no ha vuelto ¿Su papá? Bueno, el que El que vive conmigo Más fácil Sí, el que vive conmigo Más fácil Ya El que te mantuvo Pues ya Ese o menos Ese es, ese El que te deja payaso El que me prestó el nombre Porque se llama igual que yo También, aparte Alegría El verdadero Se llama igual que yo Igual que yo Muy buen nombre ¿Qué cenaron ahí en casa? ¿Qué cenamos? Nosotros cenamos así Un poquito Así este ¿Cómo se llama? Estoy No, pues si está chingón No, pues si está chingón No, si está chingón No lo sabes Parece un pollo grandote Pavo Pavo Exacto Qué rico, mano Qué rico Y si está relleno machido ¿Y si tomaste anoche? Pues tomé el camión Porque ya no daba De tan perdida que andaba Tomé un camión Que no era Y llegué con la bombón Por eso andamos ¿Qué cenaron en casa, bombón? Bacalao Bacalao Sabroso Y tomar una noche Ella no toma Me deja morir sola Me deja morir sola Y eso que es mi amiga Es mi amiga y me deja morir sola Qué coraje me da echarme las yoclas Ella no la hace Es para que me cuide Es para que me cuide Ella me cuida Por favor, si nos regala otros shots Oigan, entonces Entonces La onda realmente Realmente ¡Yiii! 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 De que todavía anda perdido Para Julio Muerda dos... Que yo... ¿Qué más? Que yo muerda dos... Que muerda dos veces un chile Por haberse equivocado ¡Yiii! 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 ¿Y qué crees que se murió la leyenda? ¡Yiii! ¡Yiii! Que se vea que si le muerde dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Grande! ¡Grande no! ¡Grande! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya que sí está picocito! ¡Oigan y... ¡Oigan! ¡Este es de todo el chile! ¡Sí! Pues es que ya mi edad... ¡Ya mi edad duele! ¡Echate el chau! ¿Cómo estás? ¡Ya no estás chau! ¡Ah sí es cierto! ¡Echate el chau! ¡El chau! ¡El chau! ¡Lo pinta por favor! ¡Mira! ¡No! ¡Por favor! ¡Es cuando pierda! ¡No! ¡No! ¡Pues ahorita! ¡Ah! ¡Pues échate el agua! ¡Échala para acá! ¡Ja! 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 Su cafecito, su té, su ponche, su refresquito, lo que ustedes quieran, que esto y que el otro, arriba, abajo, para adentro y... ¡A ver chibla, chibla, chibla! ¡Ja! ¡Con el chibla adentro, chibla! ¿Por qué traes el chibla aquí? ¡Ya me lo quitan y lo traigo! ¡Ja! ¡No! ¡Ole hace chingas! ¡No! 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 ¡Otro, otro, otro! ¡Otra, otra, otra! ¡Órale! ¡Chibla! ¡Ole, chibla! ¡Ya se ganó! ¡Ya se ganó! ¡Salucita! ¡A toda la familia de De Pelos! ¡Salucita! ¡Muchas felicidades! ¡Para los que están en casita viéndonos! ¡Muchas felicidades y a su salud! ¡Es correcto, mi gente hermosa! Recuerden ustedes que los mejores chismes, las mejores noticias, la mejor chacota, desde luego aquí en De Pelos, todos los días viernes, oigan! Y les tocó, llegó Santa Claus a su casa, llegó Santa Claus a su casa, llegó Santa, Sancho Cruz. ¿Y los reyes magos? ¡Claro! ¡Y los retitos! ¡A mí me dejaron el chamaco, la panza y me dejaron sin regalos! ¿Verdad, Bombón? ¿Qué te dejaron a ti? Nada, porque Santa Claus es de la tercera edad y está en pérdida con el cobijas. ¡Ah! Está en pérdida con el cobijas. Oigan, y ahora, ya ni siquiera lo de las piñatas. Estaba escuchando ayer, nos estaba diciendo nuestro honorable cabecita de cebolla, que mucho cuidado con las reuniones. Por favor, familia, ya en casa, no salga de casa. Ya están ahí. Y miren, es Navidad, pueden chingarse de pelos, después de ver de pelos, aviéntense unas series en Netflix que están muy padres, muy jocosas, o si tienen la parejita ahí cerca, pues aviéntense. ¡Uy, una gaza! El navideño, hija. ¡Uy! El navideño. La despedida, ejercicio, mucho ejercicio. Para quedar, que queden como yo, con hojas aquí, hojas allá. No, 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 no manchen. Yo les digo una cosa, por favor. Mira, paneame aquí, un pasito adelante. ¡Mira nada más, hija! ¡Le dan la vergüenza! ¡Mira nada más! ¡Le dan la vergüenza! ¡Hijo, Lupita! ¡No, hombre! ¿Y qué le pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Y qué es lo que quiere? ¡Bailar! ¡Porque ella no baila su papá! Oye, en tu casa llegó, llegó Santa, entonces. Claro que sí. ¿Te lo dieron piñata? Claro que no. ¿Por qué no? No, porque no hubo, no pedimos. No pude, es que estuvo bien, estuvo bien. Dígate que yo organizo posadas allá en el barrio, yo organizo posadas y ahora no pude organizar ni una posada porque me dijeron que si organizaba una sola posada iban a ser ocho mil pesos de multa y pues estando bruja, no quise organizar. Claro. Pero más que nada cuidándonos, cuidando a mi gente y cuidándonos nosotros mismos. Oye, la gente allá en tu colonia, todos te quieren, te aprecian, o sea, te ubican perfectamente, ¿no? Sí, ya vas al barrio y le dices, ¿dónde vive Lupita? Ah, ya, desde ahí solitos te llevan. Es más, es más, desde llegas y le dices a Samlo, le dices, oye Lupita, ah, no está ahorita. Estás cuando, bueno, que Dios no lo quiera que sea dentro de muchos, muchos, muchos años porque te necesitamos, mi Lupita. Va a llegar López, va a llegar Lupita y le van a decir, ¿quién es ese que viene con Lupita? Ah, mi hijito. No, no, no acabas de hacer mis posaditas. Oigan, pues como ustedes no tuvieron rompimiento de piñata, la producción se va a mochar con unos dulces que nosotros trajimos para la gente de aquí, porque la verdad es que pues no puede haber una Navidad y miren, acá tenemos dos piñatas, entonces les vamos a traer este, no porque estas son de la especie. Darnos la vida, aunque sea un día, ¿por qué no me dejaron hacer ni una sola posada? Pero qué rico tuvimos la oportunidad de estar juntos. Ah, bueno, eso sí, eso sí, aunque sea de lejecitos, ahora sí que con todas las precauciones, eso sí, eh, con las precauciones, porque lo primero, perdón, lo primero que critican es cómo hacen eso, si no se cuidan, no, nos venimos con todas las precauciones que la ley marca. Bien, siempre del lado de la ley, además de que es por su bien, oigan. ¿Para qué se ponen al brinco? ¿Para qué se alocan? ¿Para qué se ponen así si ya saben cómo somos? Vamos a darles unos dulcecitos, por favor, miren lo que les trajo. Y justos, desde luego, miren. Ay, mi niña, mi niña. Ay, gracias. Ya me han dulceo la vida, ya me han dulceo la vida, ya me han dulceo la vida, miren. Ya tienen sus palitas, sus cronques, sus pal... Ay, gracias. Ay, ya nos han dulceo un día. Para, para... ¡El cacarón! ¡El cacarón! ¿Cómo son gachos? Para mí no. ¡Cacarón! El doctor, oye. Yo te doy las mías. Yo no te doy las mías porque tengo muchos niños aquí en mi parte. Oigan, chavos, y díganme algo. ¿Qué es lo que vamos a andar haciendo últimamente? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde se van a pasar el fin de año? Ya estamos a pocos días, una semana para hacer ese año. Una semana para que acabe este año. ¿Qué se logró en este año? Pero en eso, ahorita me lo contestan. ¿Qué mensaje le dejan a la gente? ¿Y qué les dejó este 2021? Esto me lo dejan en un momentito más. Antes, vamos a este segundo tip para terminar este año luciendo verdaderamente como bellos y como bellas. ¡Produce! Vamos entonces al siguiente corte comercial y regresamos en unos segundos. ¡Ale! ¡Estos de pelo! ¡Regresamos! ¡Estos de pelo! ¡Estos de pelo! Hola, ¿qué tal amigos? En este segundo segmento de belleza, les voy a enseñar cómo lucir unas ondas muy a la onda. Para que lo veas, Lupita, ¿eh? Y te puedas agarrar esos cabellos, ¡hija! Pueda mucha atención. Primero lo que vamos a hacer es de nuevo aplicar un tratamiento que nos va a dar una termoprotección únicamente. Y vamos a utilizar esta maravillosa herramienta que es de la marca de Pit Head. Es muy, muy, muy buena. Y nos va a crear unas ondas maravillosamente de agua. Comenzamos, a diferencia del planchado, comenzamos de arriba para abajo. En el planchado, si lo recuerdan, fue de abajo hacia arriba. Para poder lucir un cabello verdaderamente navideño. Aquí vamos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicamos y esperamos. Damos un pie únicamente de 3, 4 segundos. Y vamos a la siguiente onda. Y 3 o 4 segundos. Y vean la maravillosa onda que es la que nos está marcando y formando. Increíble, así lo vamos a hacer por todo el cabello. Tenga mucho cuidado de no quemarse orejitas, de no quemarse la piel, porque es demasiado peligroso. Igual, 3 o 4 segundos y corremos hacia lo demás. 3 o 4 segundos y corremos hacia lo demás. Y ahí lo tenemos. Vean nada más qué ondas tan padrísimas como este cabello. Lo pueden lucir ustedes para esta Navidad. Y por qué no, para el Año Nuevo. Pues bueno, estos son más consejos. Desde luego en julio de la Torre Oficial. Seguimos en The Pelos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo, yo, yo. ¿Qué les pareció ese look, eh? Ese look, ese estilo. Está muy bueno, muy bueno. Sigan por favor sus consejos, mi Lupita. Claro que sí, ya voy aprendiendo. Ya voy más con ustedes que me dan el consejo de la greña. Y miren cómo vestir y vamos, ve y vamos. Y así hasta les puede quedar el cabello como alegría. Yo le arreglé su cabello. Así. O así. No, 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 así no. Oye, amigo, neta, ¿me dejas? ¿Puedo? No, no. A ver, ¿cómo es, amigo? Así, ¿verdad? Que te la ponga, que te la ponga. ¡Órale! Ahora sí, yo soy alegría. ¡Fuera alegría! Ah, no, ¿es español? ¿Esto es como se llama? El, 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 platanito yo. Ve, nada más, ay, yo que tú se la quitaba alegría, ¿eh? Mucho, mi querido alegría. Oye, qué buen corte traes, man. ¿Ahí, sí? Sí. ¿Aquí no? Porque acá no, no. Está ahí el de para si no te pides. Para si no te pides. ¡Qué le chinga eso, eh! Sal y vaso. Sal y vaso. No, yo es que ahora 25, imagínese. Ay, mira, sí. Yo me peiné, la verdad. Andaba así como alegría. No, nada más, Lupita. Yo agarré, me eché un palo y de bola. Vamos a ir al programa. Es que ni el palo me alcancé a echar. No, yo me refiero a echarme un, 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 un. Ya sabes, agarré. Por eso, o sea, yo ni el palo, o sea, ni el palo me alcancé a la ropa a pegarle a un cabrón que se me atraviese. Oye, mis niños, hablando de amores, hablando de amores, hablando de vida, ya estamos a una semana, como decíamos antes de irnos al corte comercial. Díganme ustedes, ¿qué fue lo mejor y lo peor? Ya lo sé. Pero de todo lo peor, de toda la tristeza, de todo el pánico, de todo el problema económico que nos pasó durante este 2020, nunca perdimos la esencia. Y nunca lograron quebrantar nuestro ser. Muchachos, les pregunto. La pregunta es para los dos y que ustedes me lo digan. Dímelo, dímelo tú. ¿Qué fue lo que te dejó Lupita este 2020? Pues gracias a Dios me dejó vida, que es lo principal. Lo principal me dio vida, salud. Salud. Amigos que conocí. Estar con mi bombochin, que amo mucho mi bombochin. Mis hermanas, la familia, que es lo principal. No hemos perdido, gracias a Dios, ninguna de mis familias. Amistades, sí. Muchas amistades. Pero no por eso vamos a apachurrarnos. Al contrario. Echarle ganas y aprender de las experiencias para no regarla. Cuidarnos, luego no queremos hacer caso de que, ay no, es culo vacile, no. Ya como hemos pasado por experiencias de amistades, es cuidarnos nada más. Y pues al mal tiempo buena cara. Así que hay que recordar lo bonito y no lo malo. Dios dirá para el otro año y mientras tengamos salud es más que suficiente. ¡Pues salud, mi niña! Oye, mi niño, ¿y tú? ¿Qué te dejó este 2020? Qué bueno, qué bueno fue lo que te pudo dejar. Bueno, lo bueno. Bueno, así como decía Lupita, fíjate que este año, a pesar de que no estuvimos tanto tiempo afuera, me dejó muchas amistades buenas. Amistades que dices, él era mi amigo y con el encierro me di cuenta que no. Él es mi amigo. Y siguió, o sea, siguió al pie del cañón conmigo, siguió caminando conmigo. Y eso, eso me dejó el 2020, además de nuevos amigos, nuevas amistades, muchas cosas que a la vez yo decía, no, pues cómo creen, ¿no? Eso no puede pasar. Pero sí, sí pasa. Sí pasa, de que pasa, pasa, ¿eh? No lo tomen a juego de que pasa, pasa. Ya estamos hartos, no nada más ustedes, todos estamos hartos de esta cuestión. Pero de que pasa, pasa, sí que nada más nos queda que cuidarnos, cuidarnos. Es lo único que nos queda. Al final y al cabo ya está a punto de llegar la vacuna, entonces pues llévesela leve. Miren, así como nosotros estamos acá, tenemos nuestra distancia. Ustedes en casa, también tengan su propia distancia, salgan lo necesario. Pero sobre todo, amen lo que ahora tienen, el círculo que ahora tienen. Y dijo algo muy importante cada uno. Bueno, dijo mi familia. La familia es un órgano súper importante y las amistades. Exacto. Habló él del reconocimiento y el valor que se le dio al reconocer quién estuvo contigo en ese encierro. Porque decían, las amistades se ven en la cárcel y en el hospital. Ahora esa historia ha cambiado. Las amistades se ven en la cárcel, en el hospital y en la pandemia. Y en la casa, porque luego aunque sea, ay amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No necesitamos mucho, sino nada más cómo estás, buenos días. Es simplemente, se ve quién se preocupa por ti, quién, o sea, a quién valorar. Ahí se ve luego, luego quién te da un saludo, aunque sea de vista y para afuera. Sí, no, no. Y ahora, ¿qué consejo le dan? Y esta es una pregunta para los dos. Allá me dicen, allá me dicen en cabina, ¿a cuánto tiempo vamos? Y yo estoy pendiente de ustedes. Oigan, esta pregunta es para ustedes dos. ¿Qué mensaje le dan de esperanza y sabiduría, de emprendimiento para este 2021? Que falta una semana. ¿Qué les dirías, Lupita? Pues que no se desesperen. Simplemente el seguir las instrucciones que nos dan, simplemente de ahí salimos a sobreflote. Así que, cuídense, cuiden a su familia y que los amo mucho y gracias a todos los que me siguen. Y no se desanimen, todo esto va a pasar primero a Dios, encomiéndense a Dios ante todo y todo esto pasará. Muchas besos y los amo. ¿Qué mensaje les das de emprendimiento y así echarle todos los kilates para este 2021? Pues lo que yo les puedo aconsejar a todos ustedes es que no se dejen caer, que si tienen una amistad, un amigo, un familiar, no sé, algo en qué apoyarse. Tomen esa ayuda para que pues lo jalen y entre los dos hagan algo bueno, algo mejor para los dos. Y pues sí, también como dice Lupita, cuidarse porque la situación está muy fea por fuera. Entonces pues cuidarnos con negocios online y de todo. Buscarle, buscarle. Hay muchísimo de dónde sacar. Exacto, buscarle. La verdad es que es un gran mensaje. Yo creo, yo con esto yo quiero cerrar. Exactamente porque, miren, no pueden aplicar la de sorpréndeme 2021. No, ni madres, no se lo dejen al tiempo. Ustedes sorprendan al 2021. Ustedes sorprendan a sus amistades. Ustedes sorprendan a su entorno, a su círculo, a su familia. No esperen a que cambie el entorno, a que cambie la vida, a que cambie la familia, para que ustedes comiencen a cambiar. Por favor, síganme en mis redes sociales Julio de la Torre Oficial Recuerden cada día viernes con lo mejor de lo mejor Lupita Lupita Galán Oficial Instagram, TikTok, Lupita Galán Oficial Y Facebook, Lupita Galán Alegría TikTok, Alegría.oficial Instagram, Alegría.oficial Facebook, Alegría.oficial Pues bueno, ya lo saben ustedes Yo les quiero mucho ¡Feliz Navidad! ¡Pásensele a gusto! ¡Y nos estamos viendo! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, muchas!